Buenas, ¿cómo están? Estamos acá en Puerto Madero, vamos a hacer un video para Flux, estamos con ese, con Pedro que está detrás de cámara, y estamos probando esta nueva bomba que es la Fuji X-T4, vamos a ver cómo funciona, y bueno, gracias a la gente de Enchulame la cámara que nos prestó esta cámara, es un renta que tiene banda de equipos para alquilar, desde lentes, cámaras y un montón de cosas, así que bueno, vamos a ver cómo va. Sí, a mí el plano me gusta, pero me gusta de él, no, con peli. Me parece que ese juego es de plano. ¡Gracias! 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 Enchulame la cámara ¡Gracias! 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 ¡Vacamos! ¡3, 2, 1, va! ¡Vacamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!